Vamos a invitarlo ya al escenario, a mi compadre Ramón, órale compadrito, vamos a cantar a Lobo del Año Vente mi compadre Ramón, vente compadre, vente para acá Que bonito se siente estar entre los grandes, yo cuando era niño, yo miro y admiro mucho a los grupos internacionales como Acción Oaxaca Yo crecí escuchando tu música, muchas gracias, sale Ok, órale pues, cómo está la raza de San Miguel Cuevas Y ahora escucho el grito de los borrachos compadre Allá para el señor Tino Morales, por ahí el mero jefazo de la Acción Oaxaca de este presente Vámonos, se llama para la raza que está pisteando primo Aquí con la fuerza de tierra mixteca, se llama la Lobo, la Lobo del Año Ahí no ves que bonito lo bonito Y como dijo el viejón, arriba la sierra compadre Ahora le compro a Beto, a Lucita viejo, a Lucita A veces de mediano y a veces de madrugada Trata nudos de la negoción El tiempo no importara, decía Leonel Alvarado Esa tarde se paseaba en su porlobo El año con rapa es platicado Tres vueltas yo le di al mundo Volví a caer en lo mismo Lo bueno es que tuve suerte Me da gusto que estoy vivo Decía un corrido compadre Y ahorita vamos a oírlo En el bar El California Se metieron dos amigos Como dice un parito Y como dijo mi compatino No puedo hablar de los gran Porque ni yo sé quién soy Lo bueno es que si me agrada De ser así como soy Me gustan las viejas buenas Y ni modo Y para el Señor Hasta el cielo Señor Sí, Señor Y como dijo mi compa Eber También Oaxaca Puede, compa Sí, Señor Ejos de siete Echale, compa Diego Por un embrado y la vida Y por mi trocar también Pues me lleva a donde quiera Y ni sabe quién es Todo me sale perfecto Y en mis negocios también El sol salió para todos Y ustedes lo saben bien Ahora el primo ángel ¿Cómo dice mi compa Ramón? Me lleva a compa Maury De guerrero así Como Oaxaca 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 Y arriba a Cuevas Mi compa Ramón ¿Cómo estamos? Dice Me nace Me nace del alf En tarde Amores ingratos Amores ingratos Que un tiempo perdí Soy uno de tantos Que dejó a su tierra Me fui para el norte Para progresar No cambio mi suerte Seguí en la miseria Buscando a mi tierra Pensé en regresar ¿Cómo dice compa Ramón? Le dice primo Mi tierra bendita De Santa María Oaxaca 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 Que en tiempos de lluvia Celebré Después Los cánticos de aves Que siempre contemplo Hermosos conciertos Durante Y esta es mi tierra Que por nada dejo Que por nada dejo Y si un día regreso Esta será mi tierra Que no Y arriba Soy uno de tantos Que dejó a su tierra Me fui para el norte Para progresar No cambio mi suerte Seguí en la miseria Buscando a mi tierra Buscando a mi tierra Sin regresar Mi tierra bendita Mi tierra bendita Cañada amarillo Que en tiempos de lluvia Suele pertenecer Suele pertenecer Los cánticos de ave Que siempre contemplan Hermosos conciertos De un atardecer Que en tiempos de lluvia Conciertos Y arriba San Miguel Cuevas Acción Oaxaca Mi compa Ramón Chicas, suerte Que perrón Comparito Gracias, compa A ver Gracias A todos los muchachos Muchísimas, gracias Ahí estamos viejón Gracias, mi compa Ramón A la fuerza de tierra mixteca Ay, ay, ay Sale, compadito Con mucho cariño Ay, Dios mía Dijo Por allá mi compa Amén